Un panorama que se registra también en Oxapampa. Vamos a hacer un recorrido del tiempo. Bastó una hora de lluvia para que las calles terminaran como ríos. Varios sectores terminaron completamente inundados en la provincia de Huamanga, en Ayacucho. Las avenidas principales se vieron seriamente comprometidas, dificultando el libre tránsito de los vehículos, que a duras penas podían movilizarse en medio del agua en posada de las pistas. Otros terminaron estancados en el agua y el lodo. Las casas y los negocios no fueron ajenos a este problema. Los vecinos, por su parte, se encuentran preocupados, pues estas lluvias podrían activar quebradas en ríos aledaños y causar un desastre mucho peor. Un panorama similar se vive en Oxapampa, donde una serie de intensas lluvias han dejado a la ciudad inundada casi en su totalidad. En las imágenes se observa cómo los vehículos deben, con mucho cuidado, atravesar estas calles que más parecen riachuelos. Varias familias terminaron afectadas después que el agua ingresa en sus viviendas. Ellos señalan que las autoridades no tienen el compromiso que deberían. Están viendo la desgracia que ocurre, mira la gente, no tiene por detrás. Pero al ingeniero, al encargado de defensa civil le importa un comino. Hemos presentado un montón de documentos y se hacen a los locos. Los vecinos se sienten abandonados por sus autoridades, sobre todo en esta época donde predominan las emergencias climáticas. ¡Gracias!